qué tal chicos y chicos gamers a la vera mi nuevo vídeo para el canal chicos cómo estamos hace tiempo no hacía stream porque tenía un problema con el internet estaba por terminar el reality que siempre veo en la noche y bueno me tenía metido eso y otras cositas que estaban pendientes estaba un poco avanzado me dolía mucho el tema de la espalda así que decidí descansar unos días pero hablamos por instagram respondí todos sus preguntas que por qué no hacía stream jugamos todas las tardes todo el día los invito los invito a creativo así que hoy volví a grabar un vídeo así como dos semanas que no hacía directo así que yo creo que esta semana me vuelvo a integrar a los directos dale porque ya son como tres o cuatro días que no hago stream vale así que hoy vamos a explicar un poco de los sorteos y el tema del precio porque dice nada rico cómo vas a sortear es nada bueno en el vídeo que dejé en el canal lo expliqué todo lo dije todo y tiene que ir a verlo verlo completo les dije tiene que verlo completo para que lo entiendan si no no lo van a entender y no van a participar ok en este vídeo quiero que dejen 20 like dale 20 o más y yo les voy a regalar algo de la tienda o sea sortear vale regalar no vale lo voy a sortear cualquier cosa de la tienda que esté en el momento pues sí ya chicos hoy se da el ganador y tienen que mandarme captura de que estén apoyándome como creador ni coraje y ver en la tienda ya saben y un videíto de las cosas que compren y van a tener más oportunidad y ahí lo vamos a sortear en directo como fue el pack de inicio de 5 dólares que sorteamos hace unos días si no lo fueron a ver vayan a verlo está en el canal y ahí se vio esto lo hicimos en directo y todo eso hoy vamos a comprar esto que está por aquí porque vi la tienda que está buena y les digo tengo una amiga que tiene muchos dólares mucho 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 y está vendiendo mucho dólar muy barato vale así que si este vídeo tiene más de 30 la y hermano yo les voy a hacer contacto con ella si es que quiere comprar tiene que ser de chile obviamente y le tienen que pagar vale vale le tienen que pagar a ella y vende muy barato el dólar no les voy a decir a cuánto me lo dejó pero dejó muy barato el dólar chicos para que vayan y le compren pero este directo este vídeo tiene que tener más de 30 like y yo les puedo hacer el contacto con ella para que les compre entonces después lo van a tener en la descripción su instagram vale yo le compré para para comprarme algo de la tienda que me gustó y regalarle algo a usted vale ahí está ahí están y yo me quiero comprar esto digo no sé por qué pero hace tiempo me lo quería comprar hace tiempo me lo quería comprar ahí está ahí está y este amigo con el código nicolás gamer ahí está recuerden vamos a sortear algo de la tienda pero tienen que apoyarme como creador mandar fotos y vamos a estar todos estos días en stream chicos para que activen la campanita y todo vale para que dejen like en los directos y vean el vídeo de los sorteos y pronto se va a sortear un pack de inicio de 5 dólares que va a estar aquí uno nuevo lo voy a estar filtrando en instagram así que eso chicos gracias a todos los que me apoyaron me esperaron para las privadas así que pronto estaré de vuelta con privadas con black squad el gta roll y otros juegos vale así que esos chicos y chicas keepers a la venagrosa nos vemos en un próximo directo o vídeo chau chau chicos nos vemos bye bye ¡Hasta la próxima! 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 ¡Suscríbete al canal!